cualquier otro tema. Hoy he preparado, he grabado ayer por la tarde así apresuradamente, he grabado el primer capítulo de mi próximo libro. Mi próximo libro es una novela que trata sobre la historia de una mujer que se casa con un narcisista. Por supuesto siempre el tema del narcisismo está presente y es el primer capítulo. Es una pequeña introducción en donde se mete a los lectores en la historia y me gustaría que lo escucharais y que me dierais vuestra opinión sobre qué os parece y cómo lo veis más o menos enfocado. La novela ya está prácticamente terminada, estamos ya empezando a hacer las correcciones. Yo calculo que en un mes aproximadamente ya la tendremos disponible para poder comprarla, pero de todas formas me gustaría, aunque ya en el canal hace tiempo había publicado en los seis o siete primeros capítulos porque la verdad es que esta es una novela que arrastro de hace mucho tiempo. Es una novela que empecé hace, no sé, como tres años o cuatro años aproximadamente. La escribo a ratos libres y la verdad que como tengo tan poco tiempo libre, pues la verdad que la voy dejando siempre de lado y ahora ya por fin la tengo ya más o menos terminada. Ahora ya como digo estamos haciendo las correcciones, que siempre uno comete tantos errores al escribir, uno escribe rápido, no relees lo que vas escribiendo, de forma que después el trabajo de corregir es casi tan grande como el trabajo de escribirla por primera vez. Pero bueno, el escribir es lo que tiene. A mí me gusta escribir de esa manera. Yo escribo en el ordenador y procuro ir escribiendo rápido. No me paro a releer lo que estoy escribiendo. Hay veces hasta que me confundo con los personajes, pero bueno, después uno ya lo relee y le va dando bien la estructura, lo va corrigiendo, va reparando esos daños que hay en la gramática, en la sintaxis y corrigiendo lo más posible. También tengo la suerte de que tengo a mi hijo, que la verdad es que es un auténtico crack en cuestiones lingüísticas. Es una persona que detecta una falta de ortografía entre miles de palabras y me ayuda mucho porque a veces cuando uno escribe rápido, pues no puedes prestar atención a todo lo que debieras. Nadia Melina Casanova. Hola, buenas noches. Don Antonio se escucha muy bien. 26 años de dolor. Buenos días. Me gustaría preguntarte por qué pones 26 años de dolor. Me inquieta saber cuál es la razón de este nombre que le pones a tu comunicación. Dania Masanet. Buenas noches. Se escucha muy bien. Marta Elena Cifuentes Arango. Buenos días, España. Buenas noches, Latinoamérica. José Antonio Moon. Doctor, pregunto lo siguiente. Para poder deshacerse del psicópata narcisista, ¿es bueno involucrar a la familia de la víctima? Yo creo que no. Yo creo que involucrar a otras personas en un problema personal tuyo con esta otra persona no corresponde porque aparte tampoco sirve de nada. No ayuda el psicópata o el narcisista. Cualquiera de los dos van a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacían aunque tú involucres a la propia familia. Bueno, en este caso hablas de la víctima, pero realmente no sirve de nada. Lo único que puedes hacer es que la familia de la víctima sufra también. Yo creo que lo que hay que hacer en el caso de una relación con un psicópata narcisista o con un narcisista simplemente es alejarse. Ahora, que la persona en un momento determinado no tiene claro o no se da cuenta de que realmente que es lo que suele ocurrir, que no se da cuenta que está conviviendo con un psicópata o con un narcisista y se mantiene ahí, pues ahí no puedes hacer absolutamente nada. El involucrar a la familia es al final terminar enfrentando a la familia con la propia víctima, que la víctima se aleje de su propia familia, que en última instancia es quien le puede ayudar de alguna manera. Así que es realmente difícil que sirva de ayuda el hecho de que se involucre a la familia en todo esto. Lo mejor es dejar a la víctima que se aclare, que se dé cuenta de la situación en la que está. A veces se necesita mucho tiempo. Uno puede conversar, por supuesto, uno puede plantearle, pero siempre desde el cariño, desde el afecto, siempre procurando no enfrentarse con esa persona porque si no lo que estaremos logrando es que esa persona se aleje de nosotros, que esa persona se separe, se vaya quedando aislada, de forma que cuando después se dé cuenta de la situación en la que está y necesite ayuda, se encuentre absolutamente sola porque todos nos hemos alejado de ella. En esos casos yo siempre digo que es exactamente o muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con los alcohólicos, a lo que ocurre con las personas que consumen droga, a los ludópatas, que si tú te enfrentas con ellos, si tú insistes demasiado en que están equivocados, en que no van por el camino correcto, como ellos están tan metidos en esa dependencia, están tan metidos en esa situación, lo que ocurre es que por mantener la coherencia interna de ellos lo que van a hacer es alejarse de ti. De esa forma se están quedando solos, se están quedando aislados y de verdad cuando después ya necesiten la ayuda, cuando descubran que el camino que llevan es cuando se van a encontrar solos, se van a encontrar sin ayuda. Por eso no hay que insistir, hay que dejar que las personas por sí mismas se den cuenta de la situación en la que se encuentran y cuando ya reconozcan esa situación, ahí es el momento en que podemos ayudarles, podemos mejor que nada ofrecerles nuestra ayuda para que ellos decidan en qué manera les podemos ayudar. No proponer nosotros, no decirles lo que tienen que hacer, sino que cada persona por sí misma nos pida lo que realmente quiere, en qué quiere que les ayudemos. Adela Castro, me siento muy bien doctor al leer sus libros, un año de felicidad, gracias a mi Dios y a usted, recomiendo los libros. Bueno, sabéis que mis libros los podéis encontrar en la plataforma Amazon, escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente. Ahí os lleva mis libros, como estaba comentando, hoy vamos a poner el primer capítulo de mi libro, se titula De los cielos al infierno, mi vida con un narcisista. Y cuenta la historia de una mujer que conoce a un hombre que es narcisista. Narcisista y casi, yo diría, filosicópata, ¿no? Porque tiene cosas verdaderamente crueles que casi ya se exceden de lo que es un narcisista. Pero bueno, tiene una relación con este hombre y se cuenta un poco toda la historia, cómo se enamora de él, cómo este hombre le empieza a hacer sus primeras jugadas para lograr aquello que pretende. Pero bueno, hoy vamos a ver solamente el primer capítulo. Ya digo que en este momento estamos haciendo las correcciones y en poco tiempo, yo espero que en un mes, aproximadamente un mes y medio, ya lo tengamos listo para subirlo a Amazon. Pao nos dice, buenas noches, doctor. Gilda Maita, acá en Argentina son las 2.25 de la madrugada. Bueno, era la idea precisamente hacer una emisión que fuera a una hora de la madrugada en donde recordara esos viejos programas de radio que había antiguamente. Que seguramente existen, lo que pasa es que ahora como ya no se escucha la radio, yo al menos ya no la escucho, pues ya no puedo saber si realmente existen esos programas tan carismáticos. Guarnera Lía, ¿podríamos algún día hablar sobre el propósito en la vida? Y a veces se me hace tan monótona la rutina y en sí la vida. Bueno, sí, por supuesto que sí. Si quieres podemos hablar ahora un poco de los propósitos de vida. Esto forma parte, así por introducirlo, forma parte un poco del taller que hacemos de autoestima. Sabéis que hacemos un taller que cada mes comenzamos una nueva edición del taller. El taller dura en total seis meses, o sea, hay seis grupos simultáneamente haciendo el taller. Es un taller de autoestima muy completo en donde analizamos un poco todas las partes que componen la autoestima y hay un capítulo especialmente que dedicamos a los valores y al propósito de vida. El propósito de vida es esa razón que todos tenemos para vivir, es esa razón última que nos impulsa a hacer las cosas, que nos ayuda a levantarnos cada mañana, que nos permite superar las dificultades, afrontar los momentos difíciles. Lo que ocurre es que poca gente sabe realmente cuál es su propósito de vida. Muchas veces actúa de una forma inconsciente. Tenemos un propósito de vida, pero no somos capaces de reconocerlo, no somos capaces de darnos cuenta. Cuando a veces entramos en depresión, cuando a veces nos sentimos sin ánimo, cuando no encontramos la fuerza suficiente para afrontar las dificultades, para enfrentar los problemas, lo que suele ocurrir muchas veces es que perdemos de vista ese propósito de vida que tenemos, esa razón que es la que nos impulsa a movernos. Los propósitos de vida normalmente surgen a partir de los valores que nosotros tenemos. Los valores los adquirimos en la educación. Cuando somos niños, con nuestros padres, ellos nos van enseñando qué cosas son importantes, nosotros vamos procesando toda esa información y vamos quedándonos con aquellos valores que son importantes para nosotros. Por eso los hijos no son idénticos a los padres. Los hijos se parecen a los padres o se parecen a la familia de la que proceden, pero no son exactamente iguales. Porque cada uno de nosotros procesa todos esos valores a su manera, qué cosas son importantes para ti, si es la familia, si es tu profesión, si es el tener una buena relación con los demás, si es comportarse de una forma adecuada, si es tratar de conseguir riquezas. Por ejemplo, todos son valores, hay unos valores más adecuados para integrarse con los demás, hay otros valores que te alejan de los demás, pero cada uno vamos formando nuestros propios valores y al final cada uno tenemos nuestro propósito de vida. Tenemos que hacer todo un proceso de reflexión, todo un proceso de análisis sobre nosotros para tratar de llegar a reconocer cuál es ese propósito de vida y ya os digo que partimos de los valores, partimos preguntándonos qué cosas son importantes para nosotros y qué cosas son las que nos hacen movernos. Hay que siempre plantearse, cuando uno está en la cama por la mañana y no tiene ganas de levantarse, ¿qué es eso que lo impulsa a levantarse? Puede ser la familia, puede ser la educación de tus hijos, el cuidar de tus hijos, el cuidar de la familia, puede ser un ansia, por ejemplo, profesional, que te gusta el trabajo que haces, que te gusta lo que desarrollas, lo que hagas, puede ser que tu trabajo sea de taxista, que tu trabajo sea limpiar casas, que tu trabajo sea cocinar en un restaurante, pero tú le encuentras una razón especial a ese trabajo que realizas. La persona, por ejemplo, que cocina en un restaurante puede encontrar satisfacción en realizar esa labor de manera que la gente disfrute, que las personas disfruten de esa comida que prepara, que todo el mundo aprecie su esfuerzo, su trabajo para lograr algo. Los objetivos de vida, los propósitos de vida, no tienen por qué ser grandes proyectos, no tiene por qué ser cambiar el mundo, a veces los propósitos de vida simplemente son hacer bien tu trabajo, que tu hijo se eduque adecuadamente, que tu hijo, por ejemplo, llegue a la universidad. También hay que tener en cuenta que los propósitos de vida van cambiando, que cuando tenemos una edad tenemos unos propósitos de vida, pero a medida que nosotros vamos cambiando por el efecto de la vida, también nuestros propósitos cambian. No podemos tener los mismos propósitos cuando tenemos 20 años o 25 años que cuando tenemos 50 o 60, ¿no? Serez Jadas Local, o LCAL. Saludos desde Colombia, a las 12 am. Marta Elena Cifuentes, hola. Serez Jada, acabo de bloquear a mi narcisista de dos años e infinidad de idas y venidas y cortisol a la orden del día. Pues si tú crees o consideras que estás con una relación tóxica, con una persona narcisista, lo que debes es tratar de que esa ruptura sea definitiva, no volver a caer en esa trampa, no volver a caer en ese engaño. A veces lo difícil, o siempre generalmente lo más difícil es poner punto y final a una relación, pero realmente lo difícil es continuar después, ¿no? El, como dicen, el llegar al éxito es relativamente fácil, lo importante después es mantenerse. En este caso es lo mismo, lo importante es mantener esa separación, ese alejamiento y sobre todo tratar de reconstruir tu vida, tratar de nuevo de volver a vivir y de volver a encontrarle sentido a las cosas que haces, ¿no? Dania Masanet, doctor, acabo de recibir su libro Tomas las riendas de tu corazón. Bueno, pues espero que lo disfrutes y que te sea muy útil. Ese es un libro que trata fundamentalmente sobre técnicas de control mental que te ayudan a poder controlar tus emociones, que te ayudan a poder dirigir un poco tu vida en la manera que tú quieres. Eva Vázquez Peña, buenas noches, don Antonio. Se le escucha muy claro y tan cercano que es casi mágico. La idea es esa precisamente, que cuando estéis escuchando no necesitáis estar mirando una pantalla de forma que podáis poneros unos auriculares, dejar el celular, el móvil a un lado, apagar la luz y escuchar simplemente lo que hablamos y si queréis también, pues en algún momento podéis hacer alguna pregunta para conversar, para ir respondiendo. Eva Vázquez Peña, buenas noches, don Antonio. Ya lo habíamos leído. Adela Castro, disculpa, ya va a estar a la venta el libro. Me interesa este nuevo libro. Me siento como que nunca había estado con un psicópata narcisista. Dania Massanet, acá en Miami, Florida, Estados Unidos. Son las 1 y 17 de la madrugada. Bueno, una hora perfecta para escuchar este programa. Ángeles, buenas noches, doctor, desde Ecuador. Bueno, como sabéis, repito de nuevo, estamos haciendo unas pruebas de un nuevo podcast, una emisión en prueba. No tenía muy claro si íbamos a continuar con ello o no, pero ya sabéis que a mí me gusta siempre andar experimentando estas cosas para comunicarme con vosotros, buscar una forma que sea lo más íntima posible, lo más cercana que podamos llegar. Y bueno, encontré, se me ocurrió esta manera. Aparte, este sistema nos evita tener que andar dependiendo de las cámaras que me han dado tantos problemas porque se cortan a la mitad de la emisión, porque la batería se agota, porque se desenfocan y de esta forma pues tenemos una manera más próxima de llegar a cada uno. Bueno, como os había prometido, tenía preparado un capítulo o lo tengo preparado, un capítulo de mi próximo libro, el primer capítulo de mi próximo libro, De los cielos al infierno, mi vida con un narcisista. Es una especie de introducción en el trato de meter a los lectores en la historia que vamos a contar. Es mi primera novela porque el libro que he escrito sobre Picasso realmente es un ensayo, es un libro que no es de ficción y los demás libros son libros de autoayuda, o sea que realmente esta es mi primera novela. Os voy a poner esta historia, la he preparado un poquitín, con un poco, le he añadido algo de música para hacerla un poco más entretenida y hacer un poco tapar un poco mis errores o mi poca capacidad para ser un lector adecuado. Lo correcto hubiera sido que este primer capítulo lo hubiera leído una mujer porque es una mujer quien habla, entonces no es muy creíble mi voz en el papel de María, de esta protagonista de esta novela. Pero bueno, vosotros vais a juzgar, espero que seáis muy benevolentes conmigo. Así que nada, vamos allá, a ver si, ya os digo, estamos haciendo pruebas con este nuevo, pero de todas formas, a ver, allá vamos. Me pregunta doctor cómo me encuentro. La verdad es que después de mucho tiempo empiezo a ver la luz al final del túnel. Nunca creí que llegaría este momento. Te sientes tan destrozada, tan dolida, tan rota, que no crees que seas capaz de superarlo. Cuando estás en el fondo del pozo solo ves oscuridad y tinieblas, no atisbas por ningún lado una salida a tu situación y en algún momento llegué incluso a pensar en poner punto y final a todo. Afortunadamente, siempre en los peores momentos aparecía una llamita de esperanza. Pensaba en mis hijos, en mis padres, en mis amigos de antaño y eso me daba la fuerza necesaria para resistir. Parece que esas emociones que guardamos, esos recuerdos que quedan en lo más profundo de nuestro ser, en los momentos de mayor zozobra, se convierten en tablas a las que agarrarnos y evitar que las olas nos sumerjan y nos ahoguen. Este sujeto con el que el destino me castigó parecía un experto en destruir autoestimas, pero esto ya lo iré contando poco a poco. A día de hoy aún lucho por reconstruir mi vida aunque tengo la sensación de que lo más duro ya ha pasado. Ocupar mi tiempo al máximo me permitió no pensar demasiado. Una vez que recuperé mi trabajo y con ello mis ingresos opté por iniciar unos estudios de capacitación con la finalidad de poder ascender en mi actual empleo. Una de las consecuencias de vivir aislada de todo es que cuando vuelves a tu profesión después de tantos años estás completamente desactualizada y necesitas capacitarte de nuevo. Aunque a mí en realidad me vino muy bien. Al terminar mi jornada de 9 a 18 horas me iba al centro de formación y recibía clases hasta las 9 de la noche. Son esos cursos que todo el mundo detestaba al final de todo un día de trabajo porque te llegan cuando ya has estado trabajando 8 horas y tus energías están al límite. Volvía tarde y agotada a mi casa y aún debía ocuparme de las tareas del hogar. Caía rendida en la cama pero feliz de saber que ahora luchaba por mí misma. el cansancio me impedía pensar en nada y descubrí después de una vida de insomnio que no hay nada mejor para dormir bien que el agotamiento físico y la tranquilidad del espíritu. Cuando me escucho hablar siento como si diera la impresión de que ha sido fácil alejarme de él. En absoluto. No sé qué sentirán los drogadictos cuando se quedan sin su dosis pero he leído que sufren el síndrome de abstinencia que les provoca fuertes dolores y malestar. Así me sentía yo como una drogadicta que necesita su dosis diaria de veneno y que sabe que esa sustancia la está matando. El proceso en el que me vi sumergida desde que lo conocí podría aparecer en cualquier manual de manipulación como un ejemplo para explicar cómo la víctima se vuelve ciega a todo y a todos y sólo ve hacia donde el manipulador le indica. Me condujo desde un principio paso a paso desde la ilusión y el enamoramiento más absoluto hasta la ruina total de mi vida. Dicen que el amor es ciego pero en este caso también es sordo sin olfato sin tacto y yo casi diría sin gusto. Anuló todos mis sentidos primero enterrándolos en adulaciones agasajos lisonjas y zalamerías y más tarde en humillaciones desprecio pejaciones que me llevaron a no confiar ni siquiera en esos mismos sentidos. Sí, ya sé que cuando una mujer siente que se coarta su libertad que no se respetan sus opiniones que se siente anulada son señales de alerta de que algo va mal en su relación que debería ser asertiva y enfrentarlo con serenidad que debería plantearle o cambias tu actitud conmigo o me voy pero todo eso no son más que teorías cuando vas pasando dulcemente de los halagos al maltrato no eres consciente de que las cosas están cambiando piensas que son episodios momentáneos producto del trabajo el estrés o qué sé yo que causas pero siempre siempre crees que es algo temporal que la normalidad es lo otro el cariño las atenciones el respeto cuando quieres darte cuenta ya es tarde estás sola tan deprimida tan hundida que no tienes fuerza para luchar ni por tu propia vida eres como la rana a la que meten en agua fría y ponen a calentar la olla se siente tan a gustito con el agua tibia que no se da cuenta de que va directa hacia la muerte cuando quieres reaccionar ya es tarde para salir para alejarte para huir cuando por fin rompes con todo eso crees que los sufrimientos se han acabado pero en realidad la tortura no ha hecho más que convencer hasta ese momento el concepto de familia y el que dirán otras personas frena un poco los abusos pero cuando definitivamente rompes la relación y él se da cuenta de que ya no vas a volver es cuando se abren las puertas del infierno y todo el abuso el engaño y el ataque está permitido aunque más adelante le contaré toda la historia con pelos y señales sólo para que se haga una idea de con qué tenía que enfrentarme cada día le relataré lo que me ocurrió en una ocasión en que Felipe ahora mi ex le propuso a una pareja amiga salir a cenar a un restaurante en principio me sorprendió que lo hiciera ya que poco a poco habíamos ido dejando de salir con amigos decía que yo tenía demasiada labor en la casa y que me veía cansada así con esa explicación salía él solo cuando surgía la ocasión y yo me quedaba en la casa como él decía al frente del castillo para que mi reina descanse incluso al principio me sentía orgullosa de esa preocupación que tenía por mí cuando en realidad era una disculpa perfecta para acampar a sus anchas y aparecer como el marido preocupado por su esposa el caso es que me sorprendí de que propusiera esa invitación rompiendo esa acostumbre de poner impedimentos a mi vida social aunque mucho más tarde comprendí cuáles eran sus verdaderas intenciones nuestros amigos disfrutaban de una desahogada situación económica y mi marido quería proponerle un nuevo negocio como en realidad Andrés que así se llamaba mi amigo había sido compañero en la universidad Felipe esperaba que mi presencia sirviera para ablandarle beneficiándose de nuestra antigua amistad en los días previos mi ex marido estaba exultante llegaba a casa cada día sonriente me besaba al llegar me decía lo bonita que estaba y ni un solo día le faltaba un detalle ya fuera una rosa unos bombones o se acercaba a la pescadería para comprarme unas sardinitas que sabía que me encantaban aunque él las detestaba porque decía que después toda la casa olía pescado durante una semana por fin llegó el día de la cena y me pidió que fuera a la peluquería porque quería que me viera muy elegante y atractiva me decía que le gustaba que todo el mundo apreciara lo feliz que yo era no sabía si creerlo me tenía confundida ese repentino interés en mí cuando en los últimos años yo sentía que cada vez mi papel era menos importante en la relación era todo un poco sospechoso tenía bastante claro que de ser lo más importante de su vida había ido pasando casi a ser una sirvienta que debía preocuparse de su bienestar y que cuando algo no le gustaba sólo me esperaba una fuerte reprimenda cuanto más amor y dedicación ponía yo peor me trataba él y de repente este cambio no sabía qué pensar de todas formas cuando algo se transforma a mejor no solemos darle muchas vueltas y mi predisposición a creer en él hacía que aceptara todo admirada de que hubiera vuelto a ser como en los primeros tiempos siguiendo sus indicaciones fui a la misma peluquería donde iba de soltera y les pedí también que me maquillaran una de sus empleadas Rebeca es una auténtica artista del maquillaje y es capaz de conseguir que te veas con 10 años menos cuando salí del salón de belleza y me miré al espejo creí que le habían dado hacia atrás al reloj de mi edad por fuerza tenía que impresionar a Andrés en cuanto me viera debería esforzarme en no ser demasiado amistosa con él para que su esposa Alfonsina no se celara de mí de tan hermosa como me veía me puse mi mejor vestido a tono con el restaurante elegante que había elegido Felipe y él por supuesto también estaba a la altura daba mucha importancia a su aspecto personal y dedicaba un tiempo considerable cada día a arreglarse lo que no se le podía negar es que aún conservaba esa elegancia que tanto me había traído cuando le conocí con su traje azul marino y una corbata color salmón parecía más un galán de Hollywood que un simple abogado insistió en que me pusiera mi perfume Coco Mademoiselle con ese agradable aroma a naranja y jazmín a pesar de que tantas veces me había dicho que lo encontraba un poco pesado para su olfato la llegada al restaurante fue apoteósica yo hermosa feliz radiante y a mi lado Felipe elegante y seguro de sí mismo como siempre cuando llega a algún lugar siempre se hace notar habla fuerte y con ello reclama la atención de todos y se muestra con un cierto toque arrogante que lo hace parecer el dueño del lugar enseguida pude notar las miradas de admiración que le dedicó Alfonsina en cuanto lo vio aparecer debo reconocer que sentí un atisbo de celos a pesar de que sé que está muy enamorada de su marido Andrés pero el magnetismo de mi ex marido en las distancias cortas era irresistible Felipe por esta vez mantuvo las formas y se centró en saludar efusivamente a Andrés que era quien le interesaba de verdad no podía evitar centrarse siempre en sus asuntos ignorando todo lo demás la cena transcurrió divertida con conversaciones centradas en nuestros viejos tiempos en la universidad Andrés me interrogaba por los motivos de que me hubiera apartado de mi carrera profesional cuando según él yo era la gran promesa del grupo por mi pasión por la administración de empresas ahí intervino Felipe y sorprendentemente para él lo hizo con una habilidad enorme lo que le permitió cambiar de tema y evitar mis explicaciones al respecto le molestaba mucho que otras personas quisieran indagar acerca de este asunto y ahora sé que era por su mala conciencia al respecto a la hora de los cafés Felipe sacó el asunto que era la razón de tanto despliegue escénico estaba explicando los pormenores y detalles del plan de negocios cuando Andrés le interrumpió para decirle que en principio y por lo que le había contado hasta ese momento le parecía una idea magnífica pero que recientemente se habían comprado una gran casa y que en ese momento no deseaba realizar ningún tipo de inversión Felipe continuó insistiendo una y otra vez en las bondades del futuro negocio y en las expectativas de grandes beneficios Andrés se afirmaba en la respuesta que ya le había dado se podía sentir como la tensión empezaba a crecer entre ellos en ese momento intervino yo para decirle a Felipe que mejor era dejar en ese momento la discusión ya que la cena había sido muy divertida y podían dejar los negocios para otro momento y ahí estalló todo se dirigió hacia mí gritándome que me callara que no sabía de lo que hablaba y que él decidía cuando dejaba una conversación sin necesidad de que yo le indicara nada y que yo no era más que una entrometida Andrés le recordó que había acudido a la cena por verme a mí que era una querida amiga y compañera y que no había venido para hablar de negocios con él insistió en que se sentía engañado ya que ahora se daba cuenta y veía claro que la cena no era más que una argucia para proponerle el negocio Felipe se levantó enfurecido y a pesar de que nosotros les habíamos invitado a cenar a ellos arrojó con violencia unos billetes sobre la mesa al tiempo que le indicaba que esa era nuestra parte y que ellos pagaran la suya yo no sabía dónde meterme me sentía absolutamente avergonzada y no me atrevía a decir nada porque conocía a Felipe y sabía las consecuencias de llevarle la contraria él salió disparado del restaurante dirigiéndose hacia el auto se subió y arrancó gritándome por la ventanilla que si pensaba ir con él o si había decidido quedarme con mis amigos a pesar de que yo corría para alcanzarlo al ir a entrar en el auto partió repentinamente arrojándome al suelo en ese momento pensé que se trataba de un accidente fruto de la furia y la impaciencia por alejarse del lugar pero ahora después de todo lo que he tenido que vivir estoy segura de que lo hizo a propósito para castigarme se detuvo unos metros más adelante gritándome y llamándome estúpida y diciendo que ni siquiera sabía subirme al auto al fin conseguí sentarme en el interior y arrancó haciendo chirriar las ruedas a partir de ese momento decidió dejar de hablarme condujo hasta nuestra casa sin decir ni una sola palabra yo también callaba porque estaba atemorizada al ver el estado de alteración en que se encontraba y no me atreví a abrir la boca al llegar a la casa se sirvió un enorme vaso de whisky sin ponerle ni siquiera una piedra de hielo y se dirigió a la habitación que teníamos reservada para los invitados con la intención de acostarse y ni siquiera me dio las buenas noches estuvo un mes sin dirigirme la palabra si llegaba y no le gustaba la comida que le había preparado se levantaba y salía supongo que a algún restaurante y no regresaba hasta altas horas de la madrugada y siempre sin una sola explicación y con alguna copa de más lo más triste de todo esto es que tampoco hablaba con nuestra hija y ella me miraba a mí con cara asustada como preguntándome acerca de lo que estaba ocurriendo seguro pensaba que yo había hecho algo mal y que por esto su padre me trataba de esa manera nunca comprendí por qué disfrutaba poniendo a nuestra hija en mi contra y me dolía que ella pudiera aprender esa forma de trato con tanta falta de respeto no me gusta que los adultos hagamos sentir a los niños nuestros problemas pero él siempre actuaba de esta manera me sentía la culpable de todo y le daba vueltas y más vueltas a lo que había ocurrido tratando de entender qué era lo que yo había hecho mal pero la verdad como podrá ver en la historia que le cuento esto no es más que uno de los muchos y tristes episodios que ya he dejado atrás espero que os haya gustado esta historia este primer capítulo como os comentaba es el primer capítulo de mi próxima novela o de mi primera novela en realidad porque es mi primera obra de ficción que se titula de los cielos al infierno mi vida con un narcisista si habéis escuchado atentamente me gustaría que me dejarais vuestros comentarios que me que me dijerais que que os parece siempre cuando uno escribe una obra y especialmente cuando es una obra de ficción siempre uno tiene la la duda de si esta obra si uno habrá sido capaz de transmitir eso que pretendía si esta obra en realidad llegará transmitirá esas ideas a las personas esos conceptos que uno trata de enviar la verdad es que es un libro que llevo escribiendo desde hace no sé tres años o cuatro años no sé realmente ya cuando cuando comencé a escribir este libro lo voy escribiendo pocas páginas de vez en cuando cuando tengo tiempo libre y la verdad es que cuesta a veces el poder dedicarse de lleno a ello pero bueno el caso es que como siempre digo la constancia Dios da la victoria a la constancia como decía Simón Bolívar y poco a poco cada día escribiendo un poquitín pues ya veis que al final pues esta novela va a ser una novela pues entre doscientas y trescientas páginas o sea la verdad va a ser bastante considerable y bueno se ha ido escribiendo ahora falta todavía lo más complicado que son las correcciones que es el el revisar que no haya ningún fallo que no haya ningún ninguna cosa mal en toda la historia a veces me daba cuenta de que de que al pasar tantos días sin escribir se me se me cambiaban datos se me cambiaban situaciones cometía errores en la historia pero bueno eso forma parte de todo el proceso de elaboración y que después vamos corrigiendo Ángeles nos dice buenas noches desde Ecuador Adela Castro doctor lo bueno que mi narcisista no me volvió a buscar le puse contacto cero hace un año y no sé nada de él me alegro muchísimo Adela pero lo que tienes es que dejar de pensar en el narcisista tienes que empezar a pensar en ti misma tratar de reconstruir tu vida tratar de buscar esas cosas que nos hacen disfrutar hay que aprovechar esas experiencias negativas que tenemos para darnos cuenta de lo importante de las cosas importantes de la vida darnos cuenta de lo que hablábamos antes del propósito de vida qué quiero dedicar yo mi vida qué cosas son importantes y qué cosas no lo son las cosas que no son importantes tenemos que apartarlas completamente de nuestra vida también a las personas tóxicas tenemos que alejarlas de nuestra vida no hay nada peor para no poder ser feliz que el hecho de que una persona tóxica se aproxime a ti cuando una persona tóxica en cualquier sentido incluso esas personas que están todo el día quejándose que están todo el día lamentándose no hacen más que transmitir malas vibraciones que nos llegan y que nos arruinan nuestra propia vida Ángeles Maíces escucha muy bien muchas gracias Eva Vázquez Peña maravilloso envuelve Gilda Maíta parece que soy yo la que habla y me provoca llanto bueno esa es la la finalidad última es que cada persona lo sienta en sí misma y que de alguna forma se vea reflejada en estas experiencias tanto hombres como mujeres porque podemos darle perfectamente la vuelta y imaginarnos que que es un hombre quien vive esta historia con una mujer que podría ser exactamente lo mismo Gilda Maíta me dice se escucha de 10 Floris Abau wow me gusta el formato bueno es un formato un poco íntimo un poco más próximo que vamos a ir perfeccionando que vamos a ir mejorando con el tiempo la verdad es que yo también lo estoy disfrutando me encanta esta forma de emitir de hacer las cosas me da la oportunidad de poder preparar muchas historias poder preparar muchos trabajos también estaba pensando mientras escuchabais este primer capítulo de la novela pensaba que si queréis me podéis enviar vuestras historias y yo puedo leerlas puedo contarlas aquí no os preocupéis por la redacción yo lo reviso y manteniendo la esencia del contenido manteniendo la idea que vosotros me tratáis de transmitir a mí yo puedo hacerla pública ocultando por supuesto cualquier dato que pueda dar lugar a identificaciones que las historias sean completamente anónimas pero me podéis contar vuestras historias y yo las puedo hacer llegar ya sabéis podéis dirigirlas a antoniodevicente24 arroba gmail.com ahí podéis enviarme todas vuestras historias y yo después ya le podemos poner un poco de música algunos efectos algunas cosas para que para que queden bonitas y las podemos hacer poder subir a internet para que para que todo el mundo pueda aprender de las historias de otras personas Marta Elena Cifuentes dice no es ficción más real no puede ser luna estrella luminosa excelente historia de reflexión Marta Elena Cifuentes Arango yo estoy escribiendo mi vida con mi narcisista desde la primera vez que me trianguló pues si quieres mandarme algún algún momento de tu historia mandarme alguna situación en la que viviste una narración que no sea exageradamente que no sea muy larga que sean unas cuatro o cinco páginas aproximadamente que es lo que más o menos se puede leer entre 10 y 15 minutos para ir poniendo diferentes secciones en en este podcast podemos poner una sección de experiencias de los oyentes en donde podamos ir metiendo todas esas historias que vosotros tenéis que vosotras me hacéis llegar luna estrella luminosa me encanta escucharlo y aprender más lo explica muy excelente muchas gracias Nadia Melina Casanova me encantó me sentí muy reflejada transmite usted todo lo que una víctima vive estando con un narcisista lo felicito muchas gracias Eva Vázquez Peña magnífico don Antonio envuelve atrapa y emociona por momentos siento que su voz habla por mí correré a comprar su novela aunque confieso que oírle relatándola causa un efecto muy especial bueno muchas gracias la verdad es que me encanta que os haya gustado la realidad es que yo escribo para que algunas personas lo lean no yo creo que ningún escritor escribe simplemente por satisfacción personal aunque produce una gran satisfacción escribir y uno haciendo realidad esas cosas que tiene en la cabeza esas historias que tantas veces ha oído porque al final todo esto no es más que el fruto de tantas personas que me han contado sus experiencias de tantas personas que han venido a mí con sus historias yo lo que he hecho ha sido refundir un poco todas las historias María es un poco miles de personas que me han contado sus experiencias lo que trato es de hacer crear una historia armada conjuntada para que se vea realmente cómo actúan los narcisistas María Luisa dice no es ficción es la realidad que se ha pasado mafe saludos desde Venezuela me gustan todos sus canales Marta Elena Cifuentes gracias le enviaré bueno para las personas que se han incorporado ahora a última hora os comentaré que este es un nuevo formato que estamos experimentando ya sabéis de mi afición por probar cosas diferentes por ir viendo de qué forma puedo transmitir mejor todo este todo este contenido que tenemos en el canal ahora se me ha ocurrido la idea de hacer un podcast que es más o menos podcast bueno yo hasta hace poco no sabía muy bien lo que significaba esa palabra pero es más o menos un programa de radio como los que había antiguamente esos programas de radio que se escuchaban en la madrugada yo antes comentaba que a mí me había gustado mucho una serie que creo que se titulaba el viejo Werther que trataba sobre un programa de radio en la madrugada en donde un presentador muy carismático un locutor muy carismático contaba historias íntimas hablaba con un lenguaje que llegaba al corazón de las personas en altas horas de la madrugada a esa hora las personas con insomnio las personas con problemas las personas que no podían dormir por alguna circunstancia lo escuchaban y el programa tuvo un éxito muy grande en esta serie trabajaba un actor que yo admiro muchísimo admiraba realmente ya ha fallecido que era Alfredo Landa un actor que fue desvalorizado o menos valorado o despreciado durante mucho tiempo porque se dedicaba a la comedia hacía siempre el papel del típico español un poco ignorante un poco deslumbrado ante toda la modernidad después de muchos años de hacer películas muy comerciales muy en plan humorístico se decidió a pasar al drama a las obras más serias y la verdad que fue un descubrimiento impresionante ver Alfredo Landa interpretar esas magníficas películas que nos dejó esas joyas cinematográficas esta serie es una de ellas ya os digo que a mí me dejó marcado me dejó esa afición tremenda a mí siempre me ha gustado mucho la radio aunque hace ya bastantes años que no la escucho por estas cosas de la vida porque uno se centra tanto en el trabajo en todas las obligaciones que tiene que yo hoy día cuando me acuesto leo durante media hora aproximadamente y después ya me caigo rendido ya no puedo seguir he abandonado completamente la costumbre de oír la radio ya solo con las obligaciones diarias uno ya tiene el día totalmente lleno bueno nos quedan ya solamente siete minutos de esta emisión de pruebas como os digo es un formato nuevo es este formato de podcast que quiero poner en marcha todavía no tengo muy claro muy definido el horario quizá esta hora de las siete de la mañana hora española sea un poco tarde quizá lo adelante y lo ponga como a las seis o las cinco y media también me gustaría que me dierais vuestra opinión de qué hora os parece más adecuada ahora mismo en España para que os hagáis una idea son las siete y cincuenta y tres este podcast lo he emitido de siete a ocho de la mañana que me digáis más o menos qué hora os encajaría mejor a vosotros si queréis que sea un poco más temprano o bueno más tarde no podría ser porque yo más tarde ya tengo obligaciones y no puedo no puedo hacerlo pero quizá mejor a las cinco y media de la mañana ahora española podría ser como hacíamos antiguamente el directo para que no sea exageradamente tarde en Argentina y Chile porque y en México también me parece que es bastante tarde porque muchas personas al día siguiente tienen que trabajar y ya sería demasiado en la madrugada también se trata de llegar a todos sin causar un trastorno muy grande que alguien por escucharme al día siguiente tenga problemas para levantarse y para poder seguir para poder hacer su jornada laboral normal así que bueno más o menos este es el formato os agradezco mucho vuestras opiniones ya sabéis habíamos hablado en principio vamos para sintetizar un poquitín me dicen que en México son ahora las 11.54 1.53 con insomnio más temprano sería mejor Silvia Amor hola que tal Silvia cuánto tiempo me encanta doctor Antonio más temprano si acá son las 3 a.m claro Marta Elena Cifuentes más temprano podría ser gracias claro que sí podemos hacerlo más temprano a mí en el formato que vamos a tener tendré que prepararlo el día anterior para tener todas las secciones preparadas ya os decía que la idea es poner diferentes secciones una podría ser por ejemplo vuestras experiencias las experiencias de los oyentes en donde me mandarais historias y las pudiéramos poner en vivo con un poco de música y todo eso también pensaba en hacer algún tipo de comunicación en vivo a través del teléfono que algunas entrevistar algunas de las personas que han tenido experiencias si es que estáis interesadas o interesados hacérmelo llegar también al correo si estaríais interesadas en participar en una emisión en vivo a través del teléfono que todavía tengo que estudiar si es posible no sé si con este programa que tengo de edición o de emisión puedo incluir llamadas telefónicas tendría que verlo a ver cómo cómo funciona ese sistema pero bueno cualquier idea que tengáis me la hacéis llegar y yo veo la viabilidad de ponerla en el programa en principio ya contaría con una sección que serían vuestras propias experiencias que me contarais otro sería un tema que yo elegiría relacionado con esto de lo que hablábamos siempre que puede ser también temas como de autoestima temas de valores temas que son interesantes para todos aparte de los temas de narcisismo que a veces yo creo también que cansan un poco estar todo el día hablando de lo mismo que a lo mejor deberíamos variar un poco y buscar un poco conversaciones un poco más positivas no más que nos elevaran el ánimo que nos encontráramos mejor que nos sintiéramos mejor Ángeles de momento en Ecuador es la una AM Nadia Melina mejor más temprano aunque a la hora que sea le voy a escuchar muchas gracias Nadia Robert Leiva soy de Lima Perú aquí es la una doctor Nadia Melina me hizo acordar mucho los tiempos que escuchaba la radio con mi mamá efectivamente eso exactamente es lo que yo quería lograr era ese efecto el hecho de esos antiguos programas de radio esas antiguas emisiones de la madrugada Lorena Casina buenos días doctor se escucha muy bien gracias infinitas gracias a ti Lorena Silvia Mor sería muy interesante un podcast con música e información acá es un nuevo formato bueno para mí también es un nuevo formato la verdad es que yo creo que estamos haciendo algo nuevo a través de internet estamos creando entre vosotros y yo estamos haciendo algo interesante la película de los santos inocentes por ejemplo a una gran película una maravillosa película muy muy bonita sí señora lo que pasa que también tenemos que tener cuidado porque hay determinados contenidos que yo no puedo poner por ejemplo yo no puedo poner música con copyright cualquier canción en principio había pensado en poner algunas canciones en meter algo de música pero sólo puedo poner música que no tenga copyright que no tenga derechos de autor porque si no me prohíben el vídeo y me lo bloquean Isabel Moncada dice quiero participar en platicar por teléfono bueno voy a mirarlo me parece muy bien voy a tomar nota mándame un correo por favor para estar en contacto antoniodevicente24 arroba gmail.com para tener tus datos y poder ponernos en contacto tengo que ver la viabilidad es una idea que se me ha ocurrido pero ni siquiera sé si el programa el software que utilizo para estas transmisiones permite la incorporación de teléfono yo creo que sí porque yo he visto en otros podcast que entra gente hablando por teléfono Silvia si habla por ejemplo del lío con Argentina y mi ley bueno no me quiero meter en política la verdad que yo creo que ahí ya podríamos herir sensibilidades aquí en este grupo todos tenemos una opinión respecto a lo que hablamos pero yo creo que cuando nos metemos en temas como política o religión ahí ya la cosa cambia y cada uno tiene una opinión diferente aparte que suelen ser opiniones bastante encontradas entonces mejor los temas de política y de religión los vamos a dejar un poco al margen de todas formas muchas gracias Silvia Amor Marta Elena Cifuentes también se puede leer cuentos cortos con un buen mensaje para la vida exactamente son ideas maravillosas muy buenas Robert Leiva doctor lo admiro mucho gracias por sus conocimientos y por enseñarnos tanto sobre el narcisismo mafe política no por favor exactamente ni política ni religión no por nada especial o sea la política no tiene nada de malo lo que pasa es que ya canso un poco todos los días en todos los medios y la religión es un tema un poco difícil porque bueno cada uno tiene sus creencias y hay que respetar las creencias de cada uno y además no importa las creencias que tenga cada uno para relacionarse con los demás y para tener amistad para compartir determinadas cosas María Luisa no se puede poner música por eso de los derechos de autor solamente si fuera una estación de radio efectivamente la música que yo he puesto antes es música que yo he descargado sin derechos de autor hay algunos sitios donde hay música sin derechos de autor pero claro no pueden ser canciones conocidas de todas formas hay algunos sitios en donde hay canciones que se hacen expresamente para poder poner en canales que no tienen derechos o sea no tienen derechos uno tiene que pagar por utilizar esa música pero es una cuota pequeña y puede utilizar una gran cantidad de canciones todo eso lo vamos a investigar lo vamos a analizar y vamos a tratar de ir poco a poco construyendo este podcast entre vuestras opiniones y lo que yo vaya haciendo desde aquí vamos a tratar de ir dándole forma otras preguntas de psicología podrían ser sueños etcétera por supuesto que sí cualquier proposición también vosotros me podéis comentar los temas que queráis que yo trate al día siguiente o en los días sucesivos me los podéis tratar me los podéis comentar aquí en el chat del canal y los vamos mirando bueno amigos muchas gracias por haber participado en este día de prueba por haber sido mis conejillos de indias que habéis estado aquí soportando todos estos pequeños problemillas que teníamos ya desde el principio que no se establecía muy bien la conexión pero bueno hemos ido subsanando todo para mí ha sido un placer hacer este primer programa lo he pasado realmente muy bien compartiendo con vosotros así que nada para mañana prepararemos otro mi idea es que sea de lunes a viernes que podamos hacerlo todos los días para que cualquier persona que quiera en cualquier momento se pueda incorporar así que mañana voy a tratar de tenerlo todo preparado para las cinco y media de la mañana ya que va a ser una hora que le va a encajar a todo el mundo mucho mejor hoy hemos tenido una audiencia muy superior que yo imaginaba porque hemos llegado casi en algunos momentos a 40 personas la verdad es que esperaba que fuéramos dos o tres locos ahí a estas horas de la madrugada escuchando la radio bueno amigos muchas gracias un abrazo muy fuerte os agradezco mucho que tengáis tanta paciencia conmigo para aguantar todos estos experimentos y todas estas pruebas un abrazo muy fuerte y mañana a ver voy a intentar a las cinco y media tenerlo todo listo y arrancar a las cinco y media de la mañana un abrazo y hasta mañana un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.